...importantes para esta importante distribuidora. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuáles son tus películas fuertes de este año? Bueno, empezamos el 1 de enero con El Juego de Ender, una película con Harrison Ford, Asa Butterfield y Abigail Breslin. Es una película futurista de ciencia ficción, película familiar en la cual Asa es Ender, el niño protagonista y es reclutado para la Academia Internacional para la Flota Estelar y en la cual va a contarnos toda la historia de su entrenamiento y de cómo él poco a poco se va a dar cuenta de que es un chico especial y que es el encargado de comandar a su equipo para lograr vencer a los alienígenas que están amenazando a la Tierra. Por lo visto, tenemos que ir al cine desde el 1 de enero porque hay varios estrenos importantes como habrán visto ese mismo día. Vamos a ver las imágenes. Cuando se termina, ¿qué se queda de la Tierra? ¿Qué importa si no hay nada más? Si no intentes, entonces nos vamos a perder. Lo haré todo lo que puedo para la guerra. Si llegas, te serás recordado como un héroe. Él está abandonando su entire fleet. Él está en el comandante, no está detenido ahora. En tres, dos, uno. ¡Viva! Bueno, y ahora quiero preguntarte por una película que sé que es de ustedes y que es extraordinaria. Yo ya la di y realmente la quiero volver a ver cuando la estrené acá, El Mayordomo de la Casa Blanca. El Mayordomo llega el 9 de enero. Es una película con Forrest Whitaker. Tiene un elenco espectacular. Está Oprah Winfrey, James Marden, Robin Williams, Lenny Kravitz. Es una historia conmovedora basada en un hecho de la vida real. Cuenta la historia de un mayordomo que ha servido a la Casa Blanca durante 30 años y nos narra la historia reciente de Estados Unidos. Pasó por la guerra de Vietnam, pasó por la guerra fría, estuvo hasta 1986 sirviendo a diferentes presidentes. Entonces, nos va a narrar cómo poco a poco él va tomando, va siendo parte de la historia de la Casa Blanca y de Estados Unidos. Así es. Y un hombre que llegó a cobrar tanta importancia, que fue invitado por Barack Obama. Exactamente. Barack Obama lloró al ver la película. Para él ha sido una película muy conmovedora. La crítica en Estados Unidos la ha apoyado muchísimo y es una película que se viene con bastante expectativa. Yo se la recomiendo porque de verdad es espectacular. They say this new white boy is smooth. I am thrilled to be working with all of you over the next four years. Doctor King, what did your daddy do? He's a butler. Young brother, the black domestic played an important role in our history. Something special is going on down here, did he? Miss Bridley? Bueno, y después de este peliculón, ¿qué viene? Viene otra película súper fuerte. Vuelve a venir la dupla Martin Scorsese-Leonardo DiCaprio. El 23 de enero viene El Lobo de Wall Street. Es un corredor de bolsa que gastó muchísimo dinero y estafó a muchísimas personas en los años 90. Y nos cuenta su historia, nos cuenta cómo él poco a poco empezó a convertirse en el corredor de bolsa en que se convirtió. Cómo empieza a perseguirlo el FBI y toda la historia que vive este personaje. Es una historia de la vida real que nos va a cautivar desde el comienzo. Está increíble la película. Vamos a ver el tráiler. ¡1, 2, 3! ¡Stop! ¡Safety es primero! ¡No queremos tener una mala reputación! ¡No queremos tener una mala reputación! real porque las películas que están basadas en hechos reales generalmente son buenas y ustedes tienen varias de este tipo este año exactamente otra de las películas que vienen en 2014 es long survivor es una película protagonizada por mal wordberg vendría a ser algo así como el único superviviente o más o menos solo superviviente o algo así todavía no tiene título todavía no está el título establecido para latinoamérica pero este bueno es con mal wordberg como te comentaba ellos son él es un soldado norteamericano que es enviado a afganistán y tiene una misión él y su equipo tienen la misión de capturar un líder talibán entonces la historia nos cuenta como ellos tienen que cumplir diferentes retos para llegar a cumplir esta misión más bien pero ellos sufren una emboscada por parte de los talibanes y es ahí donde empiezan los problemas y es ahí donde ellos narran el drama de los soldados norteamericanos en afganistán hay un storm inside of us a drive y push yourself further than anyone could think possible you can die for your country i'm gonna live for mine see god's looking out for us we're good right you are never out of the fight esto es algo que realmente a todos nos toca en algún momento de la vida el dolor de espalda lumbar o cervical es la causa